El gobierno está deslegitimando a la fuerza pública. Zapateiro recrimina a Petro por exigencia de Iván Bordisco en elecciones. Desde las disidencias de las FARC piden que las guardias campesinas sean las garantes de las elecciones en los territorios donde delinquen. A pocos días de que Colombia viva una nueva contienda electoral en la que se definirán alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y otros cargos de elección popular a nivel local. La preocupación por el orden público en diferentes zonas del país es evidente. Desde algunos sectores vienen alertando sobre las dificultades de las autoridades electorales y de la fuerza pública para entrar en algunos territorios donde están operando grupos armados como las disidencias de las FARC al mando de Iván Bordisco. De hecho, esas mismas voces culpan al gobierno por la forma como se ha adelantado este proceso electoral en medio de la violencia desbordada y la falta de acción frente a este grupo con el que se está en un cese al juego bilateral que irá hasta el próximo mes de enero. Uno de los críticos de esta situación es el general en retiro Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército Nacional y quien ha cuestionado la forma como el gobierno de Gustavo Petro ha liderado a las fuerzas militares. Justamente en su cuenta de X, antes Twitter dejó plasmada su posición y aseguró que desde la casa de Nariño están poniendo a los criminales sobre los militares colombianos. No hay cómo garantizar el ejercicio electoral en todo el territorio nacional. Denunció ante los colombianos y el mundo que hoy el gobierno está delegitimando a la fuerza pública y posicionando a los criminales. Esto en contravía de lo que ordena la Constitución. Artículo 217. Escribió Zapateiro en su perfil en la red social. Más voces contra la petición de Iván Bordisco. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal rechazó las pretensiones de las disidencias de las FARC en Arauca, donde no han permitido el ingreso de militares que vigilarán y garantizarán el normal desarrollo de las elecciones regionales de este domingo 29 de octubre. Las disidencias de Iván Bordisco no dejan que la fuerza pública garantice la seguridad en estas zonas de cara a los comicios y quieren que sean las guardias campesinas y cimarronas las que se ocupan de esta tarea en la jornada electoral. Frente a esta situación, el ministro de defensa Iván Bordisco se aseguró que se encuentran en conversaciones con ese grupo armado ilegal para que los soldados puedan llegar a la zona rural de Argelia, Cauca, sin ningún inconveniente con esa fracción disidente de la antigua guerrilla de las FARC. Absurdo. ¿En qué momento pasó al estado a pedirles permiso a los terroristas de las FARC para poder hacer unas elecciones? Definitivamente el camino que les proponemos a los colombianos es orden y libertad sin dilaciones, escribió la congresista opositora en su cuenta de equis. Por esa misma situación, Cabal ya había rechazado lo que sucede en el corregimiento del plateado en Argelia. La senadora aseguró que el ministro de defensa tenía que renunciar a su cargo porque le quedó grande y porque supuestamente le importan más las FARC que la población civil. A pesar de esta situación por el césar fuego pactado en el marco de los diálogos de paz, el ministro Velázquez dice que no violarán el cese de hostilidades. El ejército tiene la capacidad para ingresar a el plateado, pero estos integrantes de estado mayor central están en medio de la población civil y lo que se ha querido evitar es una confrontación que ponga en riesgo a las comunidades. No es que exista una incapacidad del ejército como algunos han pretendido mostrar. El ejército está en las inmediaciones, dijo el ministro de defensa.